Factores de variación de la operación unitaria secado ¿Qué es el secado? El secado de sólidos consiste en separar cantidades de agua de un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo. La cinética del secado de alimentos depende de numerosos factores, incluyendo las propiedades de producto como tamaño, contenido de humedad y por otro lado, las condiciones del proceso de secado como temperatura, tiempo y potencia. ¿Por qué es importante? El proceso de secado se realiza fundamentalmente para la conservación y almacenamiento, es decir, reducir el contenido de humedad va a favorecer la vida útil del producto almacenado, también para reducir la masa, ya que esto influye en la reducción de costos del transporte y manejo de los productos, para un fácil manejo de sólidos, debido a que el menor contenido de humedad beneficia el manejo de los sólidos al proveer un buen flujo y para la concentración de principios activos, ya que cuando extraemos agua de un producto, los sólidos contenidos en el mismo se concentran, que es donde los principios activos se encuentran. Objetivos generales. Determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y asociados al proceso en el secado. Metodología. Para determinar un punto final de secado en todos los experimentos realizados, se siguió el método termogravimétrico indicado en la guía de práctica Mettel-Soledo, un método de pesaje y secado donde se determina el peso de agua eliminada secando el producto húmedo hasta una masa constante o un tiempo definido. La pérdida de peso debido al secado se interpreta como humedad desprendida. Experimento 1. Se realizó con el objetivo de evaluar la influencia del tiempo en el proceso de secado. Materiales. Plátano de seda. Cuchillo. Horno microondas. Balance digital SF400. Y recipientes. Procedimiento. Un plátano se corta en rodajas y se anota su peso inicial, 60 gramos. Se coloca dentro del microondas. Se realizan pesadas cada 30 segundos y se anota sus pesos como se observa en el esquema. El proceso termina cuando se obtenga un peso constante. En este caso es 13 gramos. Resultados. Se realizó una gráfica de masa versus tiempo con las pesadas realizadas. Y efectivamente se observa que a medida que el tiempo transcurre, existe una reducción de la masa de la muestra hasta que ésta se vuelve constante. El porcentaje de humedad que contenía en un principio nuestra muestra fue de 78.33%. Se realizó una curva de humedad en base a humedad versus tiempo a partir de hallar la humedad de acuerdo a su fórmula adaptada a la herramienta Excel. Como observan en la curva, el contenido de humedad de la muestra sufre una reducción a medida que pasa el tiempo, por lo que si se incrementa el tiempo de secado, el contenido de humedad de la muestra disminuye. Esto significa que seleccionar un tiempo definido de secado trae consigo diferentes resultados en el contenido final de humedad que se desean en un producto. En el artículo realizado por Abasi y colaboradores, también se midió el efecto del tiempo en el contenido de humedad. Como se observa en la figura 4, sobre el efecto del tiempo en el contenido de humedad de cebolla de dicho artículo, hay una reducción del contenido de humedad a medida que pasa el tiempo. Ello también se cumple en nuestros resultados. Para poder realizar una mejor comparación de nuestros resultados, la figura anterior presentada de curva de humedad versus tiempo fue adaptada a una gráfica de barra, donde efectivamente se aprecia la reducción del contenido de humedad al incrementar el tiempo. Otra observación fue que en las etapas finales del secado, esas variaciones del contenido de humedad en el tiempo son menores, que también nos sucede. Eso se daría debido a que durante la dinámica del secado, ya se eliminó toda la humedad libre y solo falta por eliminar la humedad ligada, que es más complicado debido a que éste interactúa con nuestro sólido, así hasta llegar a la humedad de equilibrio del final del secado. Experimento número 2. Objetivo. Evalor el efecto del tamaño de la muestra y la temperatura del equipo en el proceso de secado. Materiales. Papa blanca, cuchillo, horno de cocina, balanza digital y bandejas. Proseguimiento. Cortar 40 gramos de papa en 20 gramos en cubos de 1 cm x 1 cm y con otros 40 gramos en cubos de 2 cm x 2 cm. Colocar en el horno los cubos. El primer grupo de cubos de 1 cm de papa es sometido a temperatura de 160 grados centígrados, mientras que el segundo grupo de cubos de 1 cm es sometido a 180 grados centígrados. Al calentar en el horno se debe quesar cada 10 minutos, hasta que su peso sea constante en ambos casos. Se anota y se mide el tiempo total de secado en las dos situaciones. Se realiza el mismo procedimiento en los cubos de 2 cm y al final también se anota su tiempo total de secado. En la tabla se pueden observar los cuatro tratamientos realizados, siendo el tamaño factor A y la temperatura del factor B. Todo se realizó por triplicado, a través de la anotación de Jades, que regularon los efectos de A, B y la interacción entre ellos, que fueron corroborados a través de ANOVA, que arrojó como conclusión que con un nivel de significancia de 5%, se acepta la hipótesis nula para la interacción entre los dos factores, es decir, no hay efecto significativo. Por otro lado, se rechaza la hipótesis nula para el tamaño y la temperatura, es decir, estos dos factores de forma individual sí tienen efecto significativo sobre el tiempo de secado. En una gráfica de efectos principales se observa que el tamaño tiene un efecto positivo en el tiempo de secado, es decir, cuando el tamaño está a un nivel bajo, su tiempo de secado es bajo, y a un nivel alto, su tiempo de secado es alto. En el caso de la temperatura, éste presenta un efecto negativo, es decir, a una temperatura de 160 grados, el tiempo de secado es mayor que a una temperatura de 180 grados centígrados. En la gráfica de interacción se observa que las líneas no se cruzan, entonces no hay una interacción, es decir, no hay un efecto sinérgico al aumentar los dos al mismo tiempo, y esto es porque ambos factores tienen un efecto contrario en el tiempo de secado. En la gráfica de pareto se observa que tanto el efecto del tamaño y temperatura son significativos porque cruzan la línea roja, pero de acuerdo a la gráfica el tamaño es más significativo que la temperatura en este experimento. Al no cruzar la línea roja, el efecto de interacción no es significativo. Con esta gráfica de cubos se observa cómo se comportan los factores. Si quisiéramos tener el menor valor del tiempo de secado, entonces el nivel del tamaño debe ser bajo y el nivel de temperatura debe ser alto. En el artículo planteado por Correa y colaboradores se buscó mirar la temperatura, tiempo y grosor al material en la deshidratación del tomate. Realizaron un diseño factorial de dos factores, de cuatro niveles como se aprecia en la tabla. En la figura 3 de ese artículo se indica la pérdida de masa, bajo el rango de temperatura y grosor. Tanto en nuestro caso como en el artículo, se llegó a la conclusión de que el aumento de temperatura reduce el tiempo de secado en todos los casos. El grosor de 30 milímetros es el que obtuvo mayor tiempo de secado. En nuestro caso, el de 2 centímetros, nuestro mayor nivel. Que a mayor temperatura el tiempo de secado sea menor se puede explicar a través del artículo escrito por Pina de colaboradores, que explican que al aumentar la temperatura del aire, ese incremento en la pendiente de la curva de deshidratación. Y esto debido principalmente a una combinación de dos factores. Primero, un aumento en la temperatura de secado provoca un incremento en la temperatura del producto y en el coeficiente de dispersión del agua, consiguiendo que la velocidad de secado sea apreciablemente menor. A esto se suma que a mayor temperatura, la humedad relativa del aire es menor, lo que aumenta su capacidad para absorber agua, favoreciendo la remoción de la humedad. Con lo que respecta al tamaño de la muestra, esto se puede explicar por lo mencionado por Monsegini y Peters. Explica que disminuyendo el tamaño de las partículas, el área superficial aumenta, de modo que influye en la transferencia de calor. El aumento en la superficie conduce a un aumento del lecho y a un secado más rápido en menos tiempo. Experimento 3. El objetivo fue determinar la influencia de la potencia del equipo en el proceso de secado. Materiales, papaya, cuchillo, horno a microondas, balanza digital y recipiente. Se corta 120 gramos de papaya en cubos de 2 centímetros. De ahí se anotan los pesos iniciales. Se dividió en 3 recipientes con 40 gramos de papaya cada uno. Luego, se van a colocar cada grupo en el microondas a una potencia de 900, 500 y 200 vatios. Se debe colocar el peso cada 30 segundos en los 3 casos. Finalmente, cuando ya no se observe variaciones del peso, se da por terminado el proceso de secado en los 3 casos. Se realizó una curva de humedad versus tiempo en los 3 grupos de papaya secados bajo diferentes potencias. El peso constante fue de 6 gramos. Se estimó que el contenido de humedad de la papaya fue de 85%. Como se puede observar, a 900 vatios, los cubos de papaya secaron a 4.5 minutos, a 500 vatios en 8.5 minutos y en 200 vatios en 23 minutos. A partir de ello, podemos decir que a mayor potencia, el tiempo de secado va a ser menor y viceversa. En síntesis, el contenido de humedad de la muestra se elimina más rápido cuando se usa una potencia mayor en el microondas. En el artículo realizado por Crypat y colaboradores, estudiaron el proceso de secado de la papaya. En la figura 1 del contenido de humedad versus el tiempo, a potencias distintas, estimaron que los tiempos requeridos para secar los cubos de papaya con 400 y 800 vatios fueron 78,82 y 47,79 minutos respectivamente, siendo mucho más lento la eliminación del contenido de humedad cuando trabajaron con 400 vatios que con 800 vatios. Esto también es observado en nuestra gráfica, donde a 200 vatios se obtuvo un tiempo mayor que a 900 vatios. En el artículo realizado por MEDE y colaboradores, con el fin de optimizar el secado de vallas, determinaron que la potencia en microondas jugó un papel significativamente importante en acelerar la reducción del contenido de humedad, corroborando nuestro caso. Esto se debe a que la mayor potencia genera una alta energía de microondas que es absorbida por las moléculas de la muestra y que debido a la mayor energía de microondas absorbida, esto se convierte en mayor calor para aumentar la velocidad de secado. También mencionaron que el contenido de humedad estaba inversamente relacionado con la dureza de la muestra, lo cual cualitativamente se pudo corroborar. Experimento 4. Objetivo. Evaluar el efecto del contenido de humedad en el proceso de secado. Materiales. Yuca, sandía, cuchillo, horno microondas, balanza digital y recipientes. Cortar 40 gramos de yuca y sandía en cubitos de 2 centímetros. Anotar los pesos iniciales de la yuca y la sandía. Colocar ambas muestras en un horno a microondas y anotar el peso cada 30 segundos. Cuando ya no se observe variaciones del peso, se da por terminado el proceso de secado. Resultados. Se realizó una gráfica de masa versus tiempo de la sandía y la yuca. Y como se puede observar, la yuca con un contenido de humedad de 60,84% llega a su peso constante en menos tiempo, 4 minutos, que la sandía con un contenido de humedad de 88,73%. También se realizaron curvas de humedad en base húmeda versus tiempo en ambos casos. Y como se puede apreciar, la yuca que tiene menor contenido de humedad, la eliminó más rápido que la sandía con un mayor contenido de humedad. En el artículo realizado por Candelario y colaboradores, se deshidrataron mango y zanahoria bajo las mismas condiciones. Mencionan que el contenido de humedad decrece continuamente con el tiempo y esto debido al efecto de la temperatura del equipo. En nuestro caso, se afirma lo mismo aunque se secó en microondas, por lo que se habla de potencia. El tiempo de secado de mango fue menor al de la zanahoria, conteniendo esta última menos humedad que el mango. En nuestro caso, la yuca secó en menos tiempo que la sandía, por lo que confirma nuestros resultados. Conclusiones. Se demostró que el tiempo tiene influencia en el proceso de secado, debido a que mientras el tiempo empleado sea mayor, la reducción del contenido de humedad de la muestra será mayor. Con un nivel de significancia del 5%, se demostró que la temperatura del equipo y el tamaño de la muestra, de manera individual, tiene un impacto razonable en el tiempo de secado. Por otro lado, la interacción de los dos factores no presentó un efecto significativo en el tiempo de secado. Se demostró que la potencia del horno microondas juega un papel significativamente importante en el proceso de secado, ya que al aumentar la potencia del microondas, decrece el contenido de humedad en los cubos de papaya en un menor tiempo. Se demostró que el contenido de humedad presente en la muestra afecta el proceso de secado, y ello debido a que un mayor contenido de humedad en la muestra genera un mayor tiempo de secado.